El título es grande, se viene la reforma previsional. Está con nosotros el doctor Cristian D'Alessandro. Bueno, se ha debatido mucho, antes de empezar ya se ha debatido mucho, y los títulos de los diarios suelen tener distinto peso. Pero ¿cuál es la realidad de esta presunta reforma que van a enfrentar los jubilados? Doctor, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Pero los títulos de los diarios tienen distintos contrapesos, pero vemos un diario Página 12 y un diario Perfil que titularon lo mismo. Se viene el ahorro voluntario, se viene, le dan pista, dijo uno, a las AFJP, y el otro dice, le damos pista al régimen de capitalización, que en definitiva es el retorno de las AFJP. ¿Con otro nombre? Con otro nombre, ahorro voluntario, cajita feliz, lo que se le ponga y se le ocurra al gobierno, pero en definitiva es denigrar el sueldo del trabajador y denigrar el ahorro social que tiene que tener la ANSES. Entonces, eso es el punto común, además de otros puntos que verdaderamente, si se vienen, van a menoscabar el salario de los jubilados y el futuro jubilado en su salario y en sus sueldos. ¿El ahorro voluntario qué vendría a ser? ¿Poner tus aportes en manos de privados o en una caja diferente del propio Estado? Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Poner el ahorro, tu condición de trabajador, vos, el Estado argentino a través del ANSES te va a garantizar un mínimo, un piso. Hoy ese mínimo se lo garantiza con una pensión universal al adulto mayor. ¿Qué es de? 5.600 pesos promedio. 5.600 pesos es la base que el Estado te va a asignar. Pero hoy no arrancás. Y no, no arrancás, ni siquiera le pones ni dos gotas. No pagás la luz y el gas. Nada. Y de ahí vos te vas a tener que hacer tu propio ahorro. Bien. ¿Por decisión propia o compulsivamente? Y en realidad es ahorro voluntario, pero en definitiva, si vos no ahorras, ¿qué te va a quedar a la vejez? Pero eso depende mucho de tu... De tu capacidad de sueldo. Pero si además los sueldos se van a bajar o se van a precarizar más de lo que tenemos hoy y donde la condición de... Porque acá va a haber un número esencial, 12.000 pesos. 12.000 pesos, si vos cobras menos de 12.000 pesos, el empleador te va a dejar de tener esa obligación de aportar, de hacer las cargas patronales. Si vos superás 12.000 pesos, te van a bonificar esos 12.000 pesos para que todo empleador deje de hacer la contribución patronal. ¿Me explico? Es decir, la carga del empleador va a estar resumida a 12.000 pesos. Si el trabajador cobra menos de 12.000 pesos, el obligado... Si supone la diferencia el empleador. El empleador. Si superás eso, el que lo tiene que hacer es el empleado. Claro, en realidad... Si querés ganar más en el futuro. Claro, en realidad estamos hablando de las cargas patronales, que es la obligación que tiene el empleador de hacer la contribución al Estado. Sí, 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 la que tiene que poner sí o sí. Bien, para este ahorro social, que es lo que maneja el ANSES hoy. Si 12.000 pesos está el salario por debajo, el empleador no va a tener esa carga que hacer. ¿Bien? O sea, no le va a contribuir al Estado. Al no contribuir al Estado, eso es plata que recauda al ANSES menos y por ende van a precarizar aún más las jubilaciones al futuro. Entonces es toda una rueda, es todo un círculo que el Estado, por un lado, te impone las ASJP nuevas, LAI. Por otro lado, te quiebra el sistema de seguridad social poniéndote menos recaudación, en este caso, dándole la derecha a los empleadores, que eso va a precarizar aún más el trabajo. ¿Por qué? Porque todo trabajador va a tener un sueldo en blanco de 12.000 pesos para abajo. Pero, esto no me queda claro, ¿la decisión es tuya si querés hacer el aporte o no? No, a ver, vienen con el ahorro voluntario. Pero voluntario es una palabra muy amplia. Muy amplia. Bueno, lo que se dice es que el Estado te va a garantizar ese mínimo. Sí, pero si vos querés más, tenés que ponerlo vos. No te obligo, te dice. Claro, no te obligo. No te obligo. Poné la voz y no arreglate con esto. Poné la voz en dónde? En una compañía de seguros, alguien, una entidad privada que va a administrar sus fondos. Eso funciona en un país que funciona 100%. Eso funciona en ningún lado de los países serios. Porque los países serios de Europa no tienen este sistema. Donde se aplica este sistema es... ¿Es en Estados Unidos? No, es en Chile, es en los países como Bolivia, de la región, y donde no funciona. Pero es parecido a lo que hay en Estados Unidos. No igual, pero parecido. En Estados Unidos lo que hay es un seguro social, ¿bien? Que la gente habitualmente lo contrata porque si no sabe la que se le viene. Claro, pero donde... No necesita nadie obligarte porque si no ya sabés que la vas a pasar mal. Claro, claro. Pero en este caso, el ahorro voluntario, donde se van a poner en empeño, en decir, bueno, el Estado sí te va a garantizar un mínimo, pero después ustedes ahorren y de acuerdo a su capacidad de ahorro va a tener la jubilación merecida. Ahora, Alessandro, para eso hay que educar mucho. No, para eso hay que tener un país estable, educación. Además de todo, el hombre tiene que saber o la mujer tiene que saber qué decisión está tomando, o sea, el futuro. Porque a veces uno se queda con la diaria y dice, ah, pero, o ya veré. Pero esto ya pasó. Sí, ya pasó. A ver, cuando tuvimos las AFJP acá, la gente corrió desesperada por algo que no sabía lo que iba a hacer, que era, por un lado, los bancos que pusieron las AFJP. Entonces, ¿qué hacía la gente? Y esto hay que ver para tener en cuenta que no nos pase de nuevo. Los bancos que tenían las AFJP daban a los trabajadores créditos muy baratos, con muy baja tasa de interés. ¿A los efectos de qué? De endeudarla y sutilmente le daban el contrato para que se afilen a esas AFJP. Muchos quedaron embarcados pagando un crédito y encima, teniendo la AFJP, no podían volver al Estado, al reparto, a la ANSES. Dos, las mujeres recibían regalos, regalitos como tú. Y eras literal lo que te digo, ¿eh, Guillermo? Recibían juego de toallas de los bancos, las alcancías. Me acuerdo, las tacitas. Las tacitas, todo para que le ponían el contrato para que se afilie a la AFJP. Los hombres recibían... No tenían beneficios, de hecho, mucha gente, se podía cambiar cada determinada cantidad de meses, no recuerdo cuánto, pero creo que era cada seis meses. Sí, en la AFJP. Claro. No podían volver al Estado. Exacto, vos podías cambiar de AFJP cada seis meses y para que te cambies, cuando ya sabías que te estabas acercando al plazo, te ofrecían grandes beneficios. Claro, que de beneficio no tenían nada, ¿saben por qué? Los beneficios, que son los que verdaderamente una persona se tiene que tener como jubilación, es esto. Es este el beneficio. Y hoy tenemos beneficiarios de renta vitalicia, que son jubilados, que el Estado no los considera como tal, y que están cobrando, que quedaron atrapados de estas AFJP, 300, 400, 500 pesos por mes, como muchos mil pesos. Hay 300 mil argentinos que cobran eso. Y que, si vuelve el ahorro voluntario, las AFJP, las cajitas feliz, vamos a tener esto por millones, sueldos miserables a ya lo que tenemos, porque hoy 3 millones de jubilados cobran 7.246 pesos. Bueno, esto forma parte de un paquete que, como bien se puede leer ahí, va a intentar aprobarse por completo antes de fin de año. Eso es lo que se habla. Uno de los puntos. Eso es lo que se habla. Es uno de los puntos. El tema es que todos los puntos están entrelazados en lo que el Poder Ejecutivo Nacional define como la reforma del Estado. Claro. El Estado en reforma permanente. Esto es lo que se viene. Esa cara futuro de los futuros jubilados, los trabajadores que en algún momento, si se jubilan, van a jubilarse con este nuevo sistema. Para lo actual, para el jubilado que diariamente tiene que vivir con 7.246 pesos, le van a modificar el índice de movilidad. Este índice que se aplica en marzo y septiembre de cada año, que no es lo que mejor tenemos, para los jubilados uno pretende más, pero que dio muy buen resultado. ¿Por dónde se lo van a bajar? Se lo van a bajar por el índice ajustado de la inflación. Y si hoy, Guillermo, vamos a poner que se hubiese aplicado el índice ajustado por la inflación, en vez de cobrar un jubilado de la mínima 7.246 pesos, hubiese cobrado 6.908 pesos hoy. O sea, que en el 2017, el ahorro del Estado hubiese sido de 338 pesos por jubilado, de la mínima. Multipliquen 3 millones de jubilados por 338 pesos. Ahí tenemos la cifra real de este desparpajo que quiere hacer el gobierno. Y a sueldos más altos, mayor ahorro, porque esto estamos hablando de una jubilación mínima, 7.246 pesos que hoy cobran, versus 6.908 pesos que hubiesen cobrado si se hubiese aplicado en el 2017, 2017, bien digo, se me trabé, 2017, este índice por inflación. ¿Qué es una inflación mentirosa? ¿Por qué? Porque parten de una canasta básica tomada para el trabajador en actividad. Sí, y además, como siempre decimos, la estadística contempla una cantidad de rubros, pero no hace foco en lo que termina utilizando la gente para su vida cotidiana, que generalmente sube por encima del promedio de la inflación. Los adultos mayores consumen medicamentos. Han aumentado, en algunos casos, más del 200%. Promedio, 120%, más o menos. En algunos, digamos, los más extremos se fueron arriba del 200% y otros aumentaron un 80%, un 70%. Por promedio, un 100%, 120%. Ahora, los jubilados, en esa canasta básica, no incluyen... Y les recortaron en el PAMI, además. Por supuesto. No pueden llevarse todos los medicamentos que se llevaban antes. Pero hoy hay una poda, no solo en el PAMI. ¿Saben lo que están haciendo? Hay jubilados que trabajaron toda la vida, a lo mejor en el Estado o con un mudo en sueldo, que a su vez quedaron pensionados y que cuyo marido o esposa tenía un sueldo alto también como jubilado. Le aplican el tope de 53 mil pesos que la jubilación máxima por ambos beneficios. Es decir, si cobraban 40 mil pesos de jubilación y 40 mil pesos de pensión, que es el derecho que tiene, porque ambos aportaron por sueldo alto, le topean a 53 mil pesos. Prácticamente están regalándole la jubilación al Estado. El esfuerzo de trabajo de toda la vida, sea del cónyuge que falleció o de la persona que trabajó 30, 40 años de trabajo, valga la redundancia, queda subsumido en 53 mil pesos que la máxima de hoy. Y eso es una barbaridad, porque esa persona aportó, sea el que falleció, sea el trabajador, por ambos beneficios completos. Y eso es lo que va a ocasionar que mucha gente vaya a la justicia. Y otra vez la justicia tenga que decidir si eso es válido o no. Otra vez, pero esta película ya la vi. Bueno, la industria del juicio. Dos, la industria del juicio que se puede llegar a venir si bajan por índice de movilidad, el índice de movilidad por inflación. ¿Por qué? Porque la gente va a ir a la justicia a decir que esto es injusto. Entonces hay que tener cuidado, porque el reducir hoy el gasto no implica que dentro de 6, 7, 8 años, lamentablemente para el jubilado se le fue la vida, la justicia le dé la razón. Ahora mi pregunta es la siguiente. Con esta nueva composición de la Corte Suprema de Justicia que tenemos hoy, ¿van a fallar en favor de los jubilados o en contra? Usted fuiste muy lejos, porque primero tiene que pasar por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y esto no... Ahí, ¿cómo la ves? Y esto va a salir, el índice de movilidad... ¿Vos decís que sale con fritas? Esto, el índice de movilidad, se habla y se dice que ya el decreto está hecho. Y que esto no pasa por... ¿Cómo el decreto? ¿Por qué? Porque esto no se puede llevar por decreto. Esto tiene que salir indefectiblemente por ley. Por ley, por eso. Bueno. Hay un artículo de la Ley de Reparación Histórica, que es el pago voluntario, que estableció la emergencia en litigiosidad previsional. Para que Doña Rosa entienda, en juicios. O sea, tratar de que no haya más juicios. Eso era lo que preveía la ley. El objetivo, sí, era el objetivo. En realidad, en realidad, las situaciones que van a meter la mano por ese lado, van a decir, esto corresponde a la emergencia previsional y lo van a alargar por decreto de necesidad de urgencia o decreto común. Depende del caso. ¿Qué va a pasar? Alguien va a tener que ir a la justicia a decir que ese decreto es inválido. Pero, mientras tanto, a que lo resuelva la justicia va a tener su tiempo. Por ende, tener su tiempo implica que ese decreto ya es efectivo. Y después de la justicia la que va a tener que determinar si ese índice que reduce notablemente el sueldo del jubilado es aplicable o no. Ahora, eso ya se habla en el pasillo de que sale por decreto y que el decreto está hecho. ¿Cómo la reforma previsional? La reforma previsional se habla que ya está redactada y yo vengo ahora de estar reunido en el Congreso y esto ya es el corredero del Congreso, que ya está hecho. Entonces, lejos de consensuar, lejos de que haya, a ver, una audiencia pública, para poner un término que la gente pueda comprender que todos debatamos el destino de nuestro sistema previsional, la verdad que tenemos que pensar que ya está cocinado. Y eso no lo podemos permitir. Porque ahí va el futuro tuyo, el futuro mío, el futuro de los futuros jubilados, valga la redundancia, y el de los jubilados existentes. Porque no solo le recortan, ahora que el gasto, hablan de 140 mil millones de pesos, y que es mucho más. Porque si hacemos 338 pesos promedio, que es lo que perdieron, como te dije recién, por 3 millones de jubilados, el gasto, lo que se ahorran es mucho más. Ahora, en esta circunstancia, tenemos este índice que va ahora, las AFJP que se vienen, el aumento de la edad jubilatoria, que en este país, hablar de aumento de la edad jubilatoria, podemos hablarlo con ojos de Capital Federal. Pero, no es la misma realidad que tiene el de Jujuy, la señora de San Juan, o el señor de Tierra del Fuego, donde la informalidad es muy alta. La próxima hablamos de eso. Dale. Gracias por haber venido, doctor. Un placer, eh. Dos minutos dura la pausa, no se vayan que ya venimos.